Luis no tiene tiempo de nada. Rebe, ¿estás bien? No. ¡Pasa madres! No estoy tarde. En la mañana teníamos una discusión con Luis entre lo que es importante y lo que es urgente. Y para él las dos cosas es lo mismo. ¿Verdad que no? Para mí todo es urgente y es madre. ¿No hay nada importante? A veces. Depende de mi tiempo. No, señor. Hay que saber distinguir entre lo importante y lo urgente. Pero hay muchas cosas urgentes. Puede haber muchas cosas urgentes, pero hay cosas importantes. Tu marido es importante, no es urgente. Y créemelo. Para mí lo urgente es toda prioridad. Para ver una película con tu marido es importante porque quién sabe si mañana lo vas a tener. Lo urgente de lavar platos, lavar platos y hacer una llamada. No me chantañes con eso. No, no, no. Es que es cierto. ¿Qué es cierto? Es lo que te estoy diciendo. Tu realidad es esa. Tu realidad es esa porque te conviene. Yo me acuerdo, mi madre. ¡Uy! Tengo un trasterío que lavar. Y tenía a los niños que llegaban de la escuela y querían que les vieran sus dibujitos. Señora. Para mi madre y todas las madres que son igual. Lavar los platos. Y es bien urgente porque el cochinero está ahí. Pero ¿sabe qué? Eso puede esperar. Y los sentimientos de los niños queriéndoles mostrar lo que hizo en la escuela. El dibujito, los garabatos que haya hecho. Es importante porque eso impacta el resto de la vida de un niño. Y después que él crezca y llega a la edad que uno tiene y diga. Mi madre le dio prioridad a los trastes. A lavarle el trasterío, las cazuelas, los platos, los vasos. Y a mí no me prestó atención. Tal vez su proceso trauma todavía. Que a Luis le reprocho lo mismo. Yo no eres una cría. Bueno, pero todo eso que agarras desde niño se te pega. ¿Tú traes mucho de eso? ¿A ti o a mí? A los dos. A ti tú traes unas cosas y yo traigo otro. Tal vez lo mío es eso. Yo tuve una madre que fue muy práctica. Tuve siete crías, Yasmani. Ella sí le daba cosas a lo urgente. No le importa. Y tú estás igual que ella. Lo aprendí. Señora, mire. Creó unos monstruos. No tienen sentimientos. No es cierto. Cuando otra gente depende de mí, tengo que rendir, ¿ok? Baby, yo dependo de ti emocionalmente. Por eso, baby. Pero tú tienes que entender que primero es que hay que tragar. Tienes que tener que ser cristiano. Ay, Dios mío. O sea, prácticamente lo que estoy... A buen entendedor, pocas palabras, entiéndeme. Pero también tienes que darte tiempo para tu pareja. Si te lo doy. ¿Cuándo? Hoy fuimos al gimnasio juntos. Exacto. Fuimos al gimnasio juntos después de tantos años. Al gimnasio que tanto estaba esperando. Ya no lo abrieron. ¿Qué te pareció? No estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a gimnasios enormes. Me hace todavía difícil. O sea, no lo asimilo todavía. Huevón. Quieres uno chiquitito para no moverte tanto. Está lloviendo bastante fuerte. Está lloviendo horrible. Lluvias de primavera. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! 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 ¿Escuchan la lluvia? ¡Oh, f***! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya pasó la lluvia. Ahora sí continuamos. ¿Qué te pareció tu nuevo gimnasio? Mira. Va mucha gente mayor. ¡Ay, sí! Tú has de estar un polluelo. ¡Has de ser un polluelo! Yo sí. Yo me creo de... ¿Va mucha gente mayor? Yo me creo de teenager. ¿Y luego? No, es... Bueno, es... Recuerda que hoy no más está abierto para los miembros elite. Tenía un poco de horas de estar abierto. Todo está nuevo. Claro. Muy impresionante. Tienes clases de yoga, que es lo que yo quiero. Mi maestra de yoga estaba ahí. De casualidad la enseñó ahí. Luis hace yoga prenatal por si no sabía. Si tiene preguntas, pregúntale a él. Yo voy a llevar a una clase de yoga prenatal a ver si me aguantes. ¿Y luego? No, tú no aguantas nada. ¿Qué te pareció? El equipo... Muy bien. Nuevo. O sea, yo lo único que usé fue la caminadora esta mecánica. No, no es mecánica. Es manual. Es manual. Bueno, manual mecánica. Es una caminadora que no ocupa electricidad, sino que se va moviendo conforme, pues, lo rezo que tú vayas. No, pero, o sea, sí, sí, sí me cansé, o sea... No, sí cansa. A mí me cansó esa madre. O sea, le puse, o sea, resistencia y te cansa porque la estás moviendo prácticamente con tus piernas. Claro. En cambio, la otra caminadora normal, eléctrica, pues, se está moviendo. Exacto. Tú pisas al ritmo. Pero aquí no se mueve si tú no te mueves. O sea, tienen dos piscinas enormes internas. Y externas. Dos piscinas externas. Lo que pasa es que el agua se me hizo un poquito fría. No está lloviendo. Exacto. Pero... Se te hizo fría, baby. Si tú siempre has nadado bajo la lluvia... No, yo sé. Pero, o sea, comparado con el otro gimnasio ahora... Pero me parece que ese agua está congestionada de gente cuando se abre en el verano. O sea, cuando empieza la gente... En el verano, claro. Pero, pues, bien, o sea... Mi horario... Yo siempre voy como al mediodía porque es cuando van las señoras. Y está menos congestionado. Pero si fuera... Digamos que empiece temprano. Me gustó la selección de comida que tiene en el café. Sí. Es algo cara. Sí, es caro. Pero estaba rica, ¿no? Bueno, no lo has probado. Aquí está el sándwich todavía de Luis. Este... El steam room funciona. No como el otro gimnasio que nunca funcionaba. El que se está nuevo. Este... Este no es oscuro, ¿verdad? Ya tiene luz. Sí. Lo que... O sea, el baño es impresionante. Muy bonito el baño. Hoy me bañé allí porque Luis me dijo y por la experiencia. Pero yo no soy de bañarme en los baños del gimnasio. No me gusta. No me gusta. O sea, me siento incómodo. Me siento incómodo ver a tanto hombre ahí con el chili-wili caminando de un lado para otro. Uno se tapa ni caminando y... ¡Linguli, linguli, linguli, linguli! ¡Qué pudor! Yo no tengo ese tipo de pudor para andar caminando en los gimnasios así. Luis sí. Ah, y las nalguillas culisecas. ¿De quién? Las tuyas. No. Y las de los otros viejitos de unos celulitis y las tuyas culisequillas ahí. Luis era el único flaquillo entre los otros señores un poco choncillos. Y se sientan a platicar ahí abiertas las patas en las bancas y el chili-wili por todos lados. Dios mío. Yo no estoy culiseco tampoco. Sí, estás culisequilla. No, no. Nalguitas chiquitas. Formaditas pero chiquitas. ¿Qué quieres que sea? ¿Nalgón? ¿Barregón? No. Pero una nalg... Nalguitas más... Están decentes las nalgas pero Luis es un friend. Luis es de marco chiquito. No. Pero ahí andan todo mundo. Se sientan a platicar. ¡Hey! Te conocí del otro gym. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y ahí le ven el sándwichón colgando para allá y para acá. Y me hace sentir incómodo. Hoy me baño en el gimnasio y yo cargue toda mi ropita hasta el baño privado. Y ahí me cambia y ahí me encuere. Yo no es que... Yo no es que... Yo no es que... Yo es donde caigan los calzones. Que pudor. No, y si así no te andas dejando como si fuera tu casa. No. No. Que pudor. A mí la verdad... A mí me... Tú deberías ser monja de convento franciscano. No, es que deja monja. Si no hay que tener... De las carmelitas descalzas. Si no hay que tener un poco más de pudor ajeno. ¡Ay! Llega uno y veo un señor tamaño grandote. ¿A quién viste? Había un señor que tenía la bar... Es que están como raros. Parecía pajarito. No sé cómo. Tenía como que pecho grandote, barriga grandota y sin algas. Se ve como... No sé cómo te puedo explicar. Se ve como algo raro. Oye... ¿Qué te andas fijando? Fue increíble. Yo voy a lo mío. Yo hago mis cosas y yo me voy. Pero es que entras al baño. Lo primero que ves ahí lleno de espejos es eso. ¿Qué haces? Ignóralos. Es imposible ignorar algo así. Sí. Yo nunca he visto uno buenote que se baña en el baño y se encuere. ¡Nunca! Nunca. Y si eso fuera, a lo mejor cambiaría un poquito mis... Yo casi... Es que al otro gimnasio que iba, jamás me metí al baño. ¡Jamás! 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 Una vez. Pero nomás a orinarme rapidito. Pero a los otros que he ido, pues no. Nunca se ve nada. Así que digan... ¡Ay, Dios mío! No se dejan ver. Tienen más pudor. El chiquito aquel que... Que te gustaba. Nunca, no. Nunca lo miren en el baño. Pero los que están menos poderosos y enseñan todo son los que nada que ver. ¡Ay! Anyhow. A mí sí me gustó mi gimnasio. Me gusta porque las máquinas están separadas suficientes de una de la otra. No estás codo con codo con el de al lado. Sí me va a costar un poco más carito. Pero... Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Pero usted lo paga si yo lo disfruto. No te preocupes. Yo no me fijo con los Chilli Willys de... Que va ahí. No te preocupes. No. Yo no me pongo Chilli Willys. A mí me gusta cómo se pongo. O sea... Me encantaría grabar adentro. Pero como ustedes saben, Estados Unidos está penado por la ley meter cámaras a un gimnasio. ¿Está penado? Sí. No sé si es penado por la ley. Pero todas... En los gimnasios cuando firmas tu contrato ahí te dice... Do not take cameras. Podré tomar que un Snapchat aquí y allá. Pero no así... ¡Ay ven! Y menos en un baño. No. Imagínate. No querrán ver esos semejantes bultos ahí. No me les cubres la cara. No me les cubres aquella cosa que está más suena. Y el Chilli Willys. Mejor el Chilli Willys. Mejor el Chilli Willys. Me harías el accidente. ¿Te fijas? Pues si vamos a la calle muchachos. Está lloviendo. A ver dónde nos llevan a cenar el día de hoy. Cenar. Yo te llevé a comer. Pero no cenar. Muy bien. ¿Cuántas veces comes al día? A veces ni una. Ay no te has... Tal. Yo estoy a dieta todo el tiempo. Sí. Cómo no. Por eso tengo el frame pequeño. Pero un cuerpazo de... De cenicienta en tiempos de hambre. ¿Qué quería hacer? Cenicienta? La cenicienta en mi cuerpo tenía. Sí se tenía. Cómo no. No. Aquí estuvo el accidente. Ay los vidrios. Cuidado. Miren tres. Pam. 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 No. Definitivamente. Te ganaste un 10. No. Amigo me traigan con sus cosas. Un poquito un 10. Se levanta un día temprano y ya quiere que se levantó temprano todo el año. Todo el tiempo temprano no lo puedo. Ay huevón. Se levanta hasta las 7. ¿Se puede dormir bien? Toma. Ahí viene tu desayuno. ¿Qué no te mereces? Me va a hacer un licuadito bien sabroso mi mañillo. Mi mañillo. Mi mañillo. Toma. Ahí ponlo. Toma. No puedo. Tengo las manos ocupadas. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer yo? Y tú tienes que dormir mi mañillo. A ver cuéntanos de tu licuado mejor ándale. Cuéntanos de tu pereza por favor ándale. Cuéntanos de tu licuado. ¿Qué pasó? Llego las dos de la mañana acá. Este licuado tiene proteína. Tiene proteína. Tiene leche de almendras o de soya no sé de qué. Y tiene yogurt orgánico griego de vainilla. Mmm, mmm, mmm. No, platíquale. Sí, les estoy platicando. Les estoy platicando. ¿Qué es lo que pasa mañana? ¿Eh? Pues dígale después de yoga a las once de la mañana. Llega a casa. Y los perros aún sin comer. Luis, no seas mentiroso. Son las diez y media. Llegaste hace veinte minutos. Ay, Dios mío. Eran las diez de la mañana y Luis llega y hace una fiesta porque era tardísimo. Hay veces que se levanta a las diez y media el talegón. No muy seguido. Ay, Dios mío. No me han dejado tus jaladas que yo te conozco más que nadie. Yo no amanezco en el sol. Yo tampoco porque está bien nublado ahorita. Ay, Dios mío. Pues ya vamos a tomar nuestras pastillas. Just la saludablemente a comenzar la mañana. Échate una pastillita. Échate una pastillita. A ver, pásame un agua, anda. Toma. Ay, pinche. Pero pásame un vaso. Pásame un vaso. Gracias, Emile. Gracias, Emile. A ver. Todas las mañanas en el desayuno me toco dos pastillas de cada una. De la verde, que son los vegetalitos. De la roja, que son las frutas con vegetales. Y de frutos rojos. El antioxidantillo, ya que sabes, ¿verdad Luis? Que para las arrugas y todo eso. A Luis le quiero dar, pero es bien huevón. Luis se le olvida de calzones. Ahora tomas un par de pastillas. Y se toman dos pastillitas de cada uno. En la mañana cuando desayunan. Aparte de que nos da todos los nutrientes que necesitamos. Pues si usted quiere perder de peso, pues también le ayuda, ¿verdad? Porque si un cuerpo bien nutrido y un cuerpo con todos sus nutrientes necesarios. Pues se va a deshacer de la grasa, baby. Claro, no solo empastillándose. Coma bien saludable. Porque hay señoras de que, pues mándame seis botes. Ahí le llegan seis y se empastillan y siguen comiendo como antes. Pues así no se puede. Muy buenas. Ay, ya se me confundieron. ¿Cuáles me tomé? Creo que me faltan estas otras. ¡Qué bruto! Así es señoras. Estas pastillas, Juice Plus. Si usted necesita más información sobre ellas, pues llámeme que yo le puedo dar la información o mándenme un texto. Que cuánto cuestan y todo ese rollo. Solo para Estados Unidos. Ahorita le doyé el número del teléfono. ¿Puedes bajarle a tu licuadora? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 281 9504 ya parezco hasta vendedor de esos de Brasil por la radio llámeme 916 281 9504, la verdad son muy buenas un texto, ahí le doy información y que si tiene diabetes, hay gente que escribe su historia porque tenemos un grupo privado en Facebook con todas las mujeres que ya han tomado estas pasillas unas que han bajado hasta 10, 15 libras en un mes digo, como le hacen a estas mujeres, las fuerzas de voluntad realmente y se dan apoyo unas con otras y comparten sus recetas todo ese rollo, pero hay unas que les han nivelado su diabetes, las hipertensiones todo ese tipo de cosas, así de que si les interesa ya ustedes saben pues si hoy, ahorita voy a tomar mi licuado que me hizo mi señor marido con todo el amor del mundo y no sé qué más no sé a dónde me voy a llevar no sé ni qué vamos a hacer ay qué rico es que cuánto me cobras para tener este tiempo completo de chacha para de llover de llover mi vida estoy preocupado oye luis ¿qué pasó? estoy preocupado por siria ¿nos pueden enviar un misil de regreso? los sirios no, pero los rusos los rusos sí tengo el jesús en la boca acá de este lado no para de llover estamos en primavera casi a la mitad de abril y ve el carro presidencial del presidente mire va la bestia carro tan horrible uno de nuestros vecinos coquetones de seguro tiene este carro hay ridículos probablemente se usan para trabajar como dinero ¿qué? ¿es chofer? sí ¿o es ejecutivo? ¿una de las dos? ¿por qué no vas a anunciar? espere, esta es la bestia es como el carro ay, pero ¿qué no se ve? es como el carro que tiene el presidente Obama fíjense perdón ¿el presidente nuevo que tenemos? la bestia wow ¿será que trabaja en Uber el vecino? el presidente trabaja en Uber pues eso hoy es un sábado huevón lloviendo mi marido se queja de que huelo mucho a perfume me dice que me puse los pantalones más apretados que tengo me echo las miradas así como de desgaste no cochino él dice que es apreciación pero me hace sentir incómodo nunca le pasa señora que su marido la ve pero no le dice nada sino que la hace ver como que ay ya cochina marrana en pantalón apretado yo sí te digo no tenemos gas ay no manches ya ves que en tu perfume me dio dolor de cabeza el que maneja le pone gas al auto ay no muchos pues yo creo que hoy es sábado y cállate ya por favor déjanos hablar a gusto tú disimula que no pasa nada tengo un dolor de cabeza tiene dolor de cabeza ay chino como un griega este un señor pero voy a terminar el vlog aquí en este momento para poder subirse los hoy sábado continuación de ayer viernes y hoy y después comenzamos el de hoy para mañana con el dolor de cabeza así de que ya despídete mi vida di algo cosas positivas positivas con este dolor de cabeza que tú me das yo ahora yo te doy todo sí yo te doy todo yo te doy toda una botella de cologne en ti como un español mocho agringado nos vemos mañana termino el vlog ahorita lo edito y lo subo es sábado que disfruten su fin de semana besos